Yo veo ese tiempo despegando y quiero respuesta tuya Cuando estamos conociendo a mi hijo le digo aleluya Ay, tú no acabas de minorizar, no puedo ponerlo con la monariza Pa' que no lo vea cuando a veces me realiza, sin prisa, pero... No entiendo por qué, ya que tú no me quieres ver Me deja de responder, si te quiero complacer No entiendo por qué, ya que tú no me quieres ver Me deja de responder, si te quiero complacer No entiendo por qué tú picheas Sé que es la que no quiere, pero si se lo pongo lo que aquea Si es el que hasta te queda, ella se la llega El juguete oscuro pa' que no lo vea Tú te haces la tonta, sé que te fly y te te provoca Me gusta como le quito la ropa Esta noche tomamos un par de ropa Por ti yo voy al problema Ese tonto está que quema En la disco ella se la roba Me ve y fuma como loca No entiendo por qué, ya que tú no me quieres ver Me deja de responder, me deja de responder Si te quiero complacer Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Solo déjate llevar Nena, tientale a jugar Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, 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 ey Ey, dale, ponte pa' mí Follow me, doy life for me Yo estoy pa' ti Gata, tú estás olí Mándame tu vino Mueve lo que hay, yo estoy al ritmo de TikTok Conmigo esa gata se escapó Yo en su casa de mí yo lo noto Que conmigo la baby esta noche La pasó, cabrón Gata pone el cielo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la mamisición To' lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Te respeta la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby dale, ponte pa' mí Follow me, doy life for me Yo tu rapi, gata, tú estás olí Mándame tu vino Mueve lo que desea Mueve el TikTok Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote Calentándote, calentándote Calentándote, encima y niéndote A los oídos y viéndome Y yo la sigo enamorando, regalando To' ya comprando Lo guste más a mí te quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo Lo estoy apolando Estar sola tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enlojarte Todas las partes Por tu noche dándote Dándote, tocándote, calentándote Hoy día le ponte pa' mí Follow me, doy life for me Yo tu rapi, gata, tú estás olí Mándame tu vino Lo que a veces hago el ticto Con mi josa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién es Floy menor Clamajota El más que suena Floy menor Vamo' matando Rrrrrrr Y es que todo le voy a dar Donde estás en el sol Te voy a atacar Te voy a atacar Deja que te llevar Apagar celula Que si estás conmigo No te va a pasar na' Tú y yo en la serena Vol' a venir al mar Yo, 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 yo Me la hará Tra, 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 tra Ah, 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 que sepa Que sepa Que sepa Gracias por ver el video.